Hola, ¿qué tal amigos de RR Noticias? Que nos siguen a través de la web y de las redes sociales. Nos vamos con lo más importante de la información en este lunes. Informarle que Querétaro suma otras tres sedes para la vacunación anti-COVID-19. Se trata del Parque Alcanfores, de la Universidad Autónoma de Querétaro, ahí en el Cerro de las Campanas y también el Estadio Corregidora, que se suman, por supuesto, al Ecocentro Expositor y también al Parque Bicentenario. A partir de hoy ya se reportan filas de muchas personas, pero también de vehículos para llegar hasta esos puntos con la vacunación de adultos mayores aquí en la capital. Y a propósito del tema, los números van bien en cuanto a contagios, defunciones y hospitalizaciones de COVID-19 aquí en el estado de Querétaro, pero Rafael López, el vocero organizacional en torno a este tema aquí en el estado de Querétaro, llama también a los turistas cretanos para que respeten las medidas de distanciamiento social y también presupuestos sanitarias, porque se ha avanzado mucho y esto nos podría cambiar de escenario muy pronto. En temas nacionales, a lo largo de la gasolina que está por los cielos, sobre todo la Premium, 25 pesos con 50 centavos ha llegado a costar en algunas partes del país, particularmente allá en Culiacán, Sinaloa, donde se alcanzó este máximo histórico. Las autoridades federales no se han pronunciado con respecto a qué van a hacer precisamente para bajar el impacto que ha hecho que los combustibles sigan subiendo de precio. Soy Daniel Almanza y te invito a sintonizar de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde la segunda emisión de RR Noticias, tu espacio informativo de confianza, a través de Top Music en el 91.7 DFM.